Tienes que tener en cuenta que debes homologar el furgón tras la conversión a camper antes de pasar la ITV y por ese motivo es preciso tener en cuenta unas cuestiones. Desde la instalación eléctrica, de gas, los muebles, el agua, todo tiene que estar anotado en ficha técnica para poder empezar a tomar la carretera con tranquilidad y disfrutar. Lo primero que se debe saber es cuando hablamos de homologación de vehículos y hay que tener en cuenta que para poder tramitar toda la documentación será siempre necesario que esté la furgoneta completamente terminada, es decir, que todo lo que vayamos a homologar en ese momento esté terminado. La documentación que hay que preparar es un proyecto técnico, un certificado final de obra junto con un informe de conformidad emitido por un laboratorio certificado y además es necesario un certificado de montaje. En algunos casos también será necesario un boletín eléctrico, pero solo en caso de realizar cualquier tipo de instalación eléctrica de 220 voltios y un boletín de gas en caso de realizar una instalación de gas fija. Para no llevarte sorpresas antes de acometer la modificación de un furgón deberás ponerte en contacto con Inaga Homologaciones, donde te asesorarán y realizarán los documentos para legalizar las reformas realizadas. Lo primero que hará el equipo de técnicos de Inaga será hacerte unas preguntas para conocer la idea que llevas en tu mente y poder pasarte un presupuesto de lo que sería la homologación de tu furgoneta.